Fue una inspección de rutina, pero adentro de este restaurante vegetariano ubicado en Córdoba en 1500, encontraron lo menos pensado para un local de comidas. Entre las ollas y las ensaladas, hallaron cucarachas vivas y muertas al por mayor. Tampoco cumplían con la higiene mínima. Mientras los inspectores miraban, los cocineros seguían su trabajo como si nada. Fue una inspección de rutina preventiva, como la que se hace comúnmente en la agencia de control. En este caso identificamos la presencia masiva de distintos insectos, pero fundamentalmente de cucarachas que estaban vivas. Y encima en un sector que es crítico para la actividad de alimentos, que es el sector de elaboración de comida. Así que ante la presencia de todos estos vectores vivos, se clausuró inmediatamente el local. Gracias. 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 Gracias.